Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. y luego de que ocurra esto, la canalización, ¿no? Incluso el que también la se definía fue en la pared. ¿Qué es eso? Transificación. ¿Cómo? ¿Este qué es? Transificación. Transificación. ¿Cómo también se llaman? ¿Ateromatosis? No, no. No, no. ¿Está bien? Recuerden que esa transificación es solamente el acatamiento. Recuerden que acá no hay ateromatosis, no hay aterosclerosis. No hay ateromatosis. Solamente es un tronco subido. Un subido del antero. Y acá, según la evolución, ¿qué sigue el tronco? A ver, ¿qué otra va a ir? ¿Qué es eso? Este... Si buscamos la luz, es la que está en la parte central superior. Ya no hay que ser. No hay que ser. ¿Qué es eso? Un capilar. Los capilares son formados. Estos capilares están también incluso trombosados. Estos capilares son trombosados. Acá también hay cuatro capilares trombosados. Acá también, acá hay uno que está tomando un tromboto y acá. Y el resto, que es el de acá. Viverina, lo que dije, ¿no? Acá hay plaquetas, ¿no? En el fin. En el fin. En el fin. A dos afuerdos totalmente a las fuertes internas de las fuertes. A 20. A 14.